¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal Natalia? Recordémosle a la audiencia que Natalia es una abogada que le han tocado unas responsabilidades muy importantes, por ejemplo en este momento patrocinar a Echeves en la famosa causa de dolores, la última de Stornelli, de Santoro, de D'Alessio. Y bueno, en estos últimos días hemos tomado conocimiento que es increíble los alcances. Cuando Macri decía que iba a ser un presidente que iba a escuchar a los argentinos, no nos imaginamos que se refería a eso, ¿no es cierto Natalia? No, exactamente. Yo creo que estamos viendo el reverso perverso de lo que dijeron que iban a hacer. La República, la transparencia, una gestión limpia. La verdad que lo que se vio es, por un lado, en la causa de dolores, esta famosa organización criminal paraestatal destinada o dedicada a la espionaje legal, a la extorsión, al armado de causas judiciales, a la manipulación de las causas existentes. Y el tema del Lomas de Zamora también es como la otra pieza porque está utilizado para espiar ilegalmente. Es decir, una organización ilegal pero que partía del Estado, del Poder Ejecutivo específicamente. Es decir, Macri era política y jurídicamente responsable y desde la propia AFI. Es decir, la verdad que vamos viendo distintos hechos que parecen desperdigados como sin conexión, no sé, enterados ayer del espionaje a las familias de los fallecidos en el era San Juan. Y la verdad que, si te lo pones a ver, es un entramado que se dedicaba a espiar para poder cercenar derechos de la oposición, pero también para poder controlar cosas que no controlaban desde el Estado. Y vas a saber lo que sucedió también políticamente en ese sentido, no con el era San Juan. Pero digo, estamos viendo el resultado de un desmadre que en ese momento para algunos era un secreto a voces porque lo veíamos por lo menos en materia judicial desde adentro, pero que ahora se empieza a develar y a echar luz con la cantidad de pruebas que hay en la causa, por ejemplo, de Alecio, pero en la causa del Lomas de Zamora también. Natalia, hoy el doctor Alejo Ramos Padilla se quitó el procesamiento del jefe de Piamonti, que es el jefe que tenía a su cargo las escuchas en la provincia de Buenos Aires. Ese ya es un revés para toda esta mafia que nos rodeaba durante los cuatro últimos años del gobierno anterior. Y después está el fallo relacionado con la llamada Operación PUF, que hablaba sobre la inexistencia de delito. ¿Nos podés hablar al respecto de esos dos temas? Sí, justamente, o sea, mira, el tema de Pablo Pinamonti, que era un AFI, es decir, un agente orgánico, un abogado, era justamente el brazo de conexión entre el AFI y la banda investigada en Dolores, comandada por Boboliuk, un ex policía bonaerense que había estado unos seis o siete meses en la AFI entre el 2016 y el 2017. Habían sido mandados para un supuesto proyecto AMBA, en el AMBA, para, entre comillas, perseguir el narcotráfico, y después siguió funcionando. Y la verdad que el Pinamonti, justamente con este procesamiento, lo que hace es esa conexión entre lo paraestatal, ¿no?, entre la terapiaización de espionaje ilegal que hacía el Estado y que se fue y se fue viendo en Dolores, con lo estatal. Por eso digo, es la conexión de Lomas con Dolores. Y es gravísimo, porque si ya intentaban exculpar a Macri y a Magdalani, bueno, de hecho, también no hay Ramos Padilla, cita indagatoria Magdalani y a Rivas para la semana que viene. Bueno, ahora es prácticamente imposible, porque hay una conexión tremenda. Y con lo que decís en relación a la famosa causa operativa PUP, recordemos que justamente esta causa se inicia con una escucha ilegal que presenta Carrió, ¿no?, y digo, escucha ilegal porque también llamativamente la había recibido en la puerta de su despacho. Igual que Magdalani había tenido las escuchas ilegales mientras corría por Palermo, igual que Diego Cabot había tenido los cuadernos en un show de papel madera. Es decir, la misma metodología. Porque todas estas organizaciones ilegales de espionaje, este laburo espurio que hacían, ¿cómo lo planteaban? Bueno, a través de operadores políticos como Carrió, a través de jueces como Bonadio o a través de fiscales como Tornelli. Entonces, lo que pasó con la causa operativa PUP es que rápidamente los servicios en entente con los políticos, con los medios y con esos centros de poder judicial dijeron, bueno, a ver, la causa de Dolores está para voltear la causa Cuadernos y para desestabilizar la juez Bonadio y el fiscales Tornelli. Bueno, lo que dice Martínez de Jordi es, a ver, la causa Cuadernos se llevó a juicio el año pasado, esta investigación ni lo tocó, y lo que dice la famosa causa operativa PUP, que esta causa de Dolores era un control para voltear la causa Cuadernos, tiene pruebas y no hay pruebas. Por eso declara la existencia de delitos. Y la verdad que, bueno, acá vemos también los efectos de la justicia mediática, porque después de un año y pico, dos años, vos ya instalaste que la causa de Dolores era una forma de intentar voltear las causas de corrupción. Lo mismo que hacen con la reforma judicial, lo mismo que hacen con el traslado irregular y vergonzoso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es decir, es un modo de operar. Sí, recordémosle un poco a la audiencia la ridiculez que fue la causa PUP. En el marco del espionaje ilegal en las cárceles, en el marco del plan sistemático de espionaje, digamos, tenés, te escuchaba hoy cuando hablabas en la tele, Natalia, que mencionabas el modo en el que Macri hizo crecer la planta administrativa de la AFI, que de la administrativa no era nada, poniendo a todos los familiares de los dinosaurios de Comodoro Pi a escuchar gente. En ese marco, dentro de las escuchas ilegales, que con la mañobra que hicieron para justificar la escucha a los presos de seis, a los presos políticos, interceptan una comunicación en la cual aparentemente Valdés estaba hablando con un preso político, no me acuerdo quién era específico. Con Schiavi. Con Schiavi, estaba hablando con Schiavi, y le contaba que estaba pasando algo en Dolores. Ahora vos fíjate, Valdés le contaba a Schiavi. ¿Qué es lo que hace después Canal 13? Este es un complote de los presos políticos para... A ver, si el complote es de los presos políticos, Valdés no se lo está contando a Schiavi. Schiavi se lo tendría que estar contando a Valdés. Pero las cosas ridículas que nos han hecho creer en todos estos años, ¿no? Como que la plata se pesa, las estupideces que nos han hecho creer, que mandaron un PBI al espacio adentro de los satélites, las estupideces que hemos tenido que escuchar, no pasan el filtro del absurdo, ¿no? Y esto está todo enmarcado en un plan para deslegitimar al gobierno, para generar un humor, más allá de lo propio que estamos sufriendo dentro de lo que es la pandemia. Un humor que pareciera que la pandemia es un problema de la Argentina, nada más, ¿no? Y todo esto lo meten en la misma bolsa y, bueno, picoteando la cabeza, a ver si tienen alguna opción en el 2021 primero y el 2023 después, ¿no? Porque, digamos, estos eventos fueron sin duda a lo que llevaron, bueno, empezamos con mismas, ¿no? Con el gran verso del magnicidio del muerto. Pero aparte, fíjate, fíjate, dirán que tal cual, hay que acelerarles un poquito más amplio, porque llama la atención también que, por ejemplo, Janine o Janina, no me acuerdo cómo es la dictadora, ¿cómo se llama la dictadora impuesta en Bolivia? Añez, ahí está. Añez, ahí está. El punto es que es raro, no es raro, pero es llamativo lo sistemático, cómo se denota a través de distintos personeros en América Latina todos los procesos populares. Pero además, ¿cómo se ha utilizado la justicia? El mismo embajador Prado dijo al jurar que iba a trabajar con los jueces argentinos o con los jueces latinoamericanos. Entonces, lo que se hace es, a través del discurso de la antipolítica, crear desazón, crear sensación de incapacidad por parte del Estado, crear sensación de inestabilidad, destituyente, generar como que la pandemia es un problema absolutamente local. Entonces, vos vas medrando y debilitando la legitimidad, no la legitimidad, pero sino haciendo una construcción mediática de opinión pública, denotando a la política y al gobierno actual. Y eso fue lo que hicieron también cuando fueron gobierno, en ese momento con la imposición, conteniendo todos los fierros del Estado, a través de estas famosas, entre comisas, causas de corrupción. Justamente porque no pueden hablar de futuro, no pueden hablar de construcción ni de contenido político, simplemente tienen, o simplemente no, gravemente, son los bolleros de grandes grupos económicos, y la verdad que tienen, por supuesto, los medios a su favor. Yo veía, por ejemplo, ayer o antes de ayer, las manifestaciones en la puerta de la Corte Suprema, y me ha llegado a abrir una pancarta que decía no queremos jueces probos. O sea, yo creo que no sabían ni siquiera lo que estaban poniendo. Es un espanto. No queremos jueces probos. Yo digo, o simplemente esta cosa va a ser contenido. Queremos que se respete la Constitución. Bueno, justamente, pero yo también queremos que se respete la Constitución. Incluso a mí, hasta me parece odio poder desfilar por los tribunales, cualquier funcionario político, o es funcionario político de cualquier partido. Por supuesto que, ya lo que pienso respecto del macrismo, me parece un horror, y si cometieron esas patrocidades van a tener que ser juzgados. Pero digo, cuidado, porque en definitiva también, eso también es una denunciación de la política, porque la política pone la cara, pero los jueces no ponen la cara. Y tenés una corte que, por ejemplo, el martes va a tratar el tema de Bruglia, Bertuzzi y demás, cuando ya se pronunció el órgano legislativo correspondiente, incluso se pronunció la Cámara de Casación Penal, si mal no recuerdo. Entonces, es el gobierno de los jueces, es el gobierno de los medios, y la verdad que me parece muy preocupante esto. Sí, la verdad que cuando se dice que la política o el poder ejecutivo incide sobre los jueces, es casi una falacia, ¿no? Más allá de que este gobierno lo declara firmemente, que no va a incidir ni nunca hablará con ningún juez. ¿Por qué digo que es una falacia más en abstracto? Porque en realidad estamos en presencia del aprete judicial sobre la política. O sea, es así, es el aprete judicial sobre la política. O sea, que en realidad el que hace política con estas cuestiones, como vos decís, porque no tienen nada que mostrar, es precisamente el poder judicial, que es una de las armas del lawfare, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y además esto que decís, Susana, es fundamental. Se está a través del gobierno de los jueces económicos, se destruye el contenido político, el discurso político. Y fíjate que ya hasta intentan suprimir las sesiones virtuales, es decir, intentan suprimir la actividad legislativa, que es la representación del pueblo por antinomasia, intentan suprimir las disidencias, e intentan que lo que no pueden dirimir en la arena política lo hagan los jueces. Pues yo creo que hoy en día podemos hablar al revés, del poder político o la política que expresa el poder judicial. Y eso me parece gravísimo, porque ¿ante quién recurrir? Si hay una arbitrariedad o una exacerbación por parte del juez judicial. Y me parece que eso lo captaron desde arriba, desde el norte, mucho antes que, o estamos viendo los efectos, ¿no? Cómo empezaron a laburar con los poderes judiciales de Latinoamérica, o cómo se empezó a trabajar con el poder judicial para directamente judicializar la política. Exactamente, exactamente. Bueno, Natalia, sí, la debemos. No, y son partidos que no necesitan someterse a elecciones. Son partidos políticos, son partidos en el sentido de que tienen una parte del poder, y no los vota nadie, porque nadie vota a Clarín, nadie vota a Bonadio, nadie vota a Stornelli, y son, digamos, el problema más grande que tiene la oligarquía es la democracia. Por eso siempre se llevaba al poder a través de los golpes militares. Gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia, por las cuales Videla murió con el traje a rayas atrás de las rejas, sentado en un inodoro solo, los militares la piensan dos veces antes de volver a ser los perros guardianes de la oligarquía en sus contiendas, que lo único que buscan es reinstalar el modelo agroexportador. Entonces, no les quedó otra que ganar una elección, para la cual nos han picoteado la cabeza con todo lo que es Cambridge Analytica. Recomiendo, recomiendo unas cuantas películas, pero hay dos en particular que las pueden ver en Netflix. Una es Hater, de Hater, el odiador, que explica cómo funcionan los cubículos de Marquitos Peña, los Troll Center, y la otra es Nada Escribado. Es tremendo, bueno, Nada Escribado, se explica cómo Cambridge Analytica fue contratada por Macri para hacer una campaña anti kirchnerista. En la misma película, el director de Cambridge Analytica fue interpelado ante el Parlamento, no recuerdo si era el Parlamento Europeo o en Inglaterra. Pero es muy interesante todo esto, y bueno, todo va de la mano, como decíamos, ¿no? El gran problema de la oligarquía es la democracia, y para eso tienen que tergiversar, tienen que manipular a la opinión pública, y así como consiguen que el pueblo vote en su contra. Exactamente, contra sus propios intereses, sí, sí, sí. Lamentablemente es algo, es la batalla cultural, digamos, de lo que siempre hablamos. Sí, Susana. No, bueno, creo que me parece que, Nati, te agradecemos mucho la nota, sé que estás muy requerida por los medios, así que te vamos a volver a llamar, como lo hacemos siempre, y siempre tenemos la gentileza de que vos vengas y aceptes nuestra entrevista, así que te mandamos un abrazo grande, y te agradecemos por toda la pelea que estás dando. Muchas gracias por todo. Porque hay algo que nos dicen, Nati, y yo se lo quiero decir, en el tema de la operación PUF, estuvieron a punto, a punto, rectificáme, Nati, si estoy diciendo algo exacto, de poner presos a abogados y demás. Estuvieron ahí, ¿eh? Exactamente. En junio, en junio del año pasado, llegaron a través de grandes televistas muy importantes que nos preguntaban, nos hicieron saber que había 20 órdenes de detención entre lo que muchos abogados estábamos que incluyeron. Así que, la verdad que sí, fueron momentos duros. Bueno, por eso, te felicitamos por tu valentía y tu... Te agradecemos. Tu decisión. No, gracias a ustedes por... La primera línea de trinchera. No, gracias a ustedes siempre por la solidaridad y el afecto. Un abrazo gigante, y nos estamos viendo.